Hola Nachita de Olores, vamos a Olores La iglesia bonita, amigos de Nachita Aventuras Nos encontramos en el municipio de Olores En este momento vemos la iglesia Que está muy bonita Y hay muchas palomas Ahora mira el parque Está bonito el parque Póngate el tapabocas Póngate el tapabocas Póngate el tapabocas Venga Para que nos quede más bonita la iglesia Diga amigos de Nachita Aventuras Y viene la chiva Póngate el tapabocas Póngate el tapabocas Y ya nos encontramos en el parque Nos encontramos en el parque Y acá encontramos La alcaldía Acá una estatua de Simón Bolívar De Bolívar Un homenaje Póngate el tapabocas Póngate el tapabocas Póngate el tapabocas Y comiendo a la equipe Y comiendo a la equipe Miren Diga ahorita Miren Llevan el ganado Están las bajas Súbete acá Diga Invitamos Invitamos A que vean A que vean Nuestro video Nuestro video Por nuestra aventura Nuestra aventura De vacaciones De vacaciones Y no olviden No olviden Suscribirse Suscribirse A nuestro canal A nuestro canal Dale like Dale like Compartirlo Compartirlo Y al suscribirse Al suscribirse Activa la campanita Activa la campanita Para que te lleguen nuevos videos Para que te lleguen nuevos videos ¿Estás muy pelucados? Estás pelucados Sí Estás pelucados Sí Mamita No, está bien hecho pelucados Sí No, está apagando Ah, ya está Sí la mía Ya está a espaldas Mamita Ya está bien Toca espaldas Ay, ahí estás Diga hola Querida familia Hola Querida familia Aquí estamos Aquí estamos Con mi tío Con mi tío Nachito Venturas Nachito Venturas Un dolores Un dolores Un dolores Bravo Bravo Amigos de Nachito Venturas Vea Esto es parte De la aventura Las pinchadas También Hola amigos de Nachito Venturas Estamos en uno de los parques de Dolores Tolima Aquí está El cementerio ¡Vamos! Vamos a despedirio ¡Vamos! 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 ahí está la virgen maría ¿Qué me tiene? Allí hay un parque bonito ¿Esto es llano hondo? Sí señora, tan linda Es la Santísima Virgen, ahí en la entrada de Dolores Es llano hondo Muy linda mujer Sí, hermosa Nos vemos Nos vemos en un próximo video en el canal